La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hola amigos de La Rueda del Misterio Bienvenidos a este Poder del Espíritu El Poder del Espíritu Especial Que cada 15 días os traemos a personas muy interesantes Que nos guían, nos enseñan, nos arrojan luz Sobre temas relacionados con la sanación, el acompañamiento, el crecimiento personal La vida después de la vida Hoy tenemos con nosotros a Marta Montero Buenas noches Marta Buenas noches Miquel Bienvenida Marta, encantados de tenerte aquí Igualmente, un estazo Genial, es una maravilla volverte a oír, aunque sea a través de las ondas Marta está en Madrid Y hace tiempo que no te veo, pero ya pronto nos vamos a ver Eso espero Sí, luego nos contarás, porque también trabajas mucho online Pero Marta es, quería concretar, ¿no? Que es counselor holística Bueno, acompañas a las personas en procesos de cambio, etc. Es coach personal, consteladora familiar sistémica Y bueno, ha sido entrenada en técnicas tan profundas, tan variadas como la EFT, TRCD, registros akásicos, meditación, respiración consciente Bueno, ya sabéis que para localizarnos a nosotros y proponernos temas tenéis elpoderdelspiritu.es Cuéntanos Marta, ¿quién es Marta? ¿Cómo llega Marta a, bueno, decidir un día, que no sé si fue decisión, pero ayudar a otras personas, ¿no? Hacer, acompañar, guiar Pues fue hace muchos años y como a muchísimas personas, pues a raíz de una crisis personal, de una crisis vital Estas cosas que los chinos dicen que son las verdaderas oportunidades de crecimiento Ya hace muchísimo tiempo me dediqué a conocerme a mí misma Tomé la senda del camino del autoconocimiento, que la verdad que en el momento que la tomas conscientemente Porque yo creo que todos estamos en el mismo camino Pero en el momento que lo haces conscientemente se convierte en pasión Entonces en la medida que yo iba conectando conmigo misma, descubriéndome a mí misma Yo creo que desde el minuto uno empecé a compartirlo con los demás Con la necesidad de acompañar y de ayudar a que otros se autodescubran, ¿no? Sí, que es parte de tu naturaleza y surgió una oportunidad, surgió una situación Que digamos que se activó o lo viste más claro, ¿no? Efectivamente, yo creo que nací con ello Siempre me ha gustado transmitir lo que, hasta donde yo he llegado Porque solo se puede transmitir hasta donde uno llega Hasta donde uno tiene hecho, ¿no? Entonces, pues realmente llevo ya unos años Pues trabajando con constelaciones como coach personal Diferentes tipos de técnicas para el desarrollo Y después, como tú has dicho, llegó un momento que creé el método de trabajo personal Pues fruto de darme cuenta de que realmente todas estas técnicas Después de haber estado con muchas tradiciones espirituales Cuando estuve en contacto con muchos gurús de la nueva era Haberme formado en infinitas técnicas que ya ni recuerdo Y hubo un momento en que me di cuenta que todo esto tenía que servir realmente Para mejorar la vida de las personas físicas, aparte de la espiritual Pero al final somos seres espirituales en una experiencia física Y entonces, bueno, me di cuenta que tenía que estructurar todo el conocimiento Para poder acompañar a otros Sí, llevas toda la vida Yo creo que las personas que nos dedicamos a servir y ayudar a los demás Tienen que tener una pasta especial, ¿no? Y por supuesto, trabajarse uno lo suyo Tú llevas más de 15 años Yo creo que son más, pero profesionalmente volcada Más de 15 años Y también tuviste que, antes de decidir ayudar a otras personas Trabajarte también lo tuyo, ¿no? Los temas salieron y se pusieron a palestra, vamos a decir Bueno, salieron y siguen saliendo Porque esto es infinito Eso es lo que pasa con la cebolla Cuando iniciamos el camino de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? Y hacia dónde voy Las tres grandes preguntas místicas Realmente, constantemente, estamos trabajando O sea, ya no se puede no trabajarse Porque en el momento que te dedicas a observar Un poquito los pensamientos, la mente, los actos, el ego y esas cosas Pues el trabajo es permanente, ¿no? Sí, sería como un médico que atiende enfermo, ¿no? O como suelo decir yo, un dentista sin dientes o con los dientes podridos, ¿no? Nosotros, si vamos a volcarnos en los demás Tenemos que primero trabajarse uno lo suyo, ¿no? Constantemente, efectivamente Y, bueno, llega un punto en tu vida, ¿no? Que bebes de diferentes técnicas Que aprendas de diferentes métodos Y creas un nuevo método Un método de autoconocimiento y de superación personal, ¿no? Que se llama Un camino hacia la realización en 13 pasos O cómo cumplir tu misión vital y manifestar tus propósitos ¿Cómo surge? Cuéntanos un poquito más sobre esta técnica, Marta Pues mira, Miquel Yo creo que en mi vida todo lo que he creado Surge después de una crisis Entonces, esto ocurrió hace cuatro años Después de haber estado mucho tiempo Como te he dicho antes Pues en contacto con gurús, maestros, técnicas, filosofías En el que me di cuenta de que todo eso estaba muy bien Pero que mi vida no había mejorado O sea, en lo que nos ocupa a los humanos Que es la salud Que para mí la salud es la salud física La salud mental, emocional y espiritual La salud, la abundancia Y el amor y las relaciones sanas Entonces, ahí me empecé a cuestionar Si todo este camino que había recorrido Realmente era real y servía para Y era útil, servía para tener mejor vida aquí Y entonces fue cuando, bueno, pues canalicé este método Realmente estuve como dos meses encerrada Donde iban subiendo y bajando las ideas Para utilizar todas estas técnicas Ponerlas al servicio de una buena vida aquí Sí, eso te iba a preguntar, Marta ¿Cómo surge esta técnica? Un día te levantas y dices ¿Esto es lo que voy a hacer? ¿O es fruto de ese conocerte a ti misma que hablabas? Claro, es fruto del autoconocimiento Y sobre todo de la necesidad de crear una vida mejor O sea, a mí lo que me gustaría O sea, mi sueño, mi propósito vital Es ayudar a las personas a que cumplan o manifiesten sus sueños Porque muchas veces nosotros los humanos nos movemos a través del deseo y de los sueños Y son tantos los que se quedan por el camino Porque somos incapaces de manifestarnos De manifestarlos Cuando hay tantas técnicas que nos hablan de que somos creadores de nuestra realidad Que si el poder de la atracción Y de repente necesitaba que eso realmente fuese real O sea, darle un valor a eso Entonces cuando, bueno, pues creé todo un sistema Donde a través de la persona que se conecta con su objetivo Con su propósito Con lo que quiere llevar adelante en su vida Cualquier propósito es válido Simple y cuando, obviamente, no afecte a terceras personas Claro Cuando sea un propósito personal Pero puede ser un propósito muy físico, muy de tierra Como, bueno, pues cambiar de casa o de trabajo Un propósito más emocional Pues conquistar la alegría Salir de la depresión, de la tristeza O del malestar que tengo con ciertas relaciones Sí O mental Romper con sistemas de creencias limitantes Que me impiden, pues quizá vivir con abundancia O más espiritual como puede ser la paz interior Cualquier propósito es válido Sí, realmente con tu técnica Con cómo cumplir tu misión vital Y manifestar tus propósitos Ya, hombre, ya el nombre lo dice, ¿no? Se puede manifestar cualquier cosa Ya lo has dicho tú, ¿no? Cualquier cosa que no confluya con otra persona O no sea en detrimento de otra persona Y realmente podemos manifestar cualquier cosa en nuestra vida Realmente somos capaces de poder co-crear todo aquello que queramos A ver, cualquier cosa dentro de un marco realista Quiero decir Sí, ¿qué es realista, eh? Quiero ya llegar Claro, me gustaría pensar que cualquier cosa Pero de repente puedo desear que me toque la lotería No sé Quizá esto es una lotería Cualquier cosa que tenga una base real Sí, la lotería no tiene por qué ser que te toque la lotería La lotería igual es un buen trabajo Sobre todo hoy en día, ¿no? Exactamente O una persona que te trate bien Que te dé cariño O un techo fijo Eso es Entonces quizá tenemos que saber cómo pedir, Marta Tenemos que saber cómo pedir Y sobre todo tenemos que enfocarnos Poner el foco realmente en lo que queremos En lo que queremos que crezca en nuestra vida A través de este proceso de cómo cumplir tu misión vital A través del método Vamos haciendo todo un proceso de Primero a nivel muy físico y mental De aclarar en el punto de vista en el que nos encontramos ¿Cuál es el que en el lugar? ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Hacia eso que queremos conseguir? Para poder alinearlo a nivel físico con nuestros actos Con nuestra acción O sea, si pedimos, tenemos que hacer O sea, del cielo En fin, caen las cosas Pero hay que trabajárselas Sí, no puedes decir Oye, que quiero mojarme con la lluvia Pero si no salgo a la calle Pues la lluvia no va a atravesar el tejado de mi casa Tengo que salir, actuar Que suelo decir yo sobre eso, ¿no? Sobre la acción Y tener perseverancia Que es uno de los Y constancia, ¿no? Que es uno de los aspectos Que yo creo que a todos nos cuesta Sí, ahí tengo yo un ejemplo que poner Que hablabas de la lotería A un amigo mío Bueno, donde yo doy las clases aquí en San Sebastián Cuando son mucha gente Las damos en colaboración con el Tento Sijó Que son dos socios, ¿no? Y uno de ellos Que es osteópata Masajista Y bueno, estos nombres que yo me Fisio Que me pierdo con tanto nombre Y él estaba dando un mensaje a una persona Y le vino el número de la lotería Y pues faltaban diez días para el gordo Y todos como locos fuimos a comprar ese número Bueno, no había por todo, nada Conseguimos algún número No tocó Al año siguiente Por si acaso Compramos ese número también Otra vez, ¿no? Y pues no tocó Todo esto viene porque Él había pedido que le tocara la lotería Él había pedido Tenía que comprarse un piso Que le había tocado en herencia un piso Y no lo podía pagar Y pidió que le viniera el dinero por la lotería Y a los días Dando un masaje a alguien Pues le vino el número Todos compramos los billetes que quedaban Faltaban diez días Sale el gordo No nos tocaba Ni lo puesto Al año siguiente Compramos Y no nos toca Al año siguiente No compra nadie más que él Y tampoco nos toca Y al cuarto año Que nadie compró ¡Zas! Y tocó el quinto premio Fíjate Sí, sí Entonces ahí Él había pedido que le tocara la lotería Le vino el número Pero no fue perseverante No fue consistente Lo que dices tú, ¿no? Ahora ya lo he aprendido Si alguien me dice un número de lotería Lo voy a jugar Vamos Hasta que me vaya al cielo, ¿no? Bueno, a ver si Me lo pasas, ¿eh? Sí, sí, sí Claro Y tenemos esa cosa de Yo a veces No es que me escandalice Pero me Cuando veo como La película Del secreto, ¿no? Que es a ver Quién tiene el mejor Ferrari El coche más grande Como Que todo está muy Mercantilizado Y basado Solamente En conseguir dinero Pero Eso se ve por un lado Que a veces Solamente nos importa O nos Enfocamos en lo material Pero también muchas veces No sé si Estarás de acuerdo, Marta Nos cuesta pedir lo material Es como que nos sentimos Que no somos merecedores De eso, ¿no? Claro Bueno, es que ahí El temazo del dinero Yo creo que es uno de los aspectos Que Todos venimos a trabajar, ¿no? Porque tenemos tantas creencias También tantos A través de nuestro sistema familiar Las creencias de nuestro Sistema familiar Los no permisos Los no merecimientos Etcétera Que realmente Ese es un aspecto Importantísimo a trabajar Porque La vida Solo da No quita nada, ¿no? Entonces Digamos Que El asunto del dinero Cuando has nombrado antes El tema del Del secreto Etcétera Sí De la ley de la atracción Y esto está muy bien Y hay mucha gente Que se enfoca Solo en dinero Pero Fíjate Esta técnica En concreto Es muy mental Se trata de Disponar Proyectar Decir Hablar Etcétera, ¿no? Yo leí El secreto Pero sinceramente La película Me parece un poco Obscena En ese sentido Que parece que Solo somos felices Si tenemos un Ferrari Y una gran casa Y precisamente Suelen ser las personas Más infelices O menos felices Efectivamente Y sobre todo Porque La puerta de entrada De la abundancia Hay una puerta de entrada Maravillosa De la abundancia Que es la alegría Y la alegría Y la alegría Esto es un mensaje Que he ido yo Recibiendo por el camino Las personas alegres Y generosas No les suele faltar De nada Fíjate Las personas Que quizás Están en la queja O en Lo que me falta En lo que no tengo En ese Poner la energía En la carencia En lugar de lo que En la gratitud Y en lo que ya tengo Pues no Le suele costar Mucho más Claro Sí Lo que das Es lo que recibes Y si yo doy A Marta 20 Pues igual Marta A mí no me dé 20 Pero mira Me vendrán por un lado 10 Y por otro lado 10 Eso estoy Vamos Segurísimo Y tú Lo que mandas Al universo El universo Te lo devuelve Pero antes Hablabas De enfocarnos De saber pedir Y habrá que entrenarse Me imagino A enfocarse bien Hay personas Que no consiguen Materializar Aquello que quieren O necesitan Porque no se enfocan bien Hombre Es que poner el foco Con la cantidad De distracciones Que hay en la vida Ya Ya Es como ir al gimnasio Tú te apuntas Al gimnasio Imagínate el gimnasio Como el propósito Vale Yo quiero conseguir Paz interior O una pareja O Y claro Tú tienes que trabajar En el gimnasio Todos los días Para que eso Se fortalezca Y crezca Pero es que Hay tantas distracciones En la vida O sea Sales ahí fuera O pones la televisión O hablas Con cualquier vecino En fin Lo que hay Lo que hay ahí fuera En la calle Que nos alejan O sea Que nos hace perder el foco Por un lado Está la perseverancia De saber yo Lo que quiero Y tener mi intención En eso Y poner mi foco Y mi energía Es que mi mantra Es Pon la energía En aquello que quieras Que crezca Pero Podemos ponerlo En muchos casos En la carencia En lo que me falta En los problemas Y claro Donde pones la energía Crece Entonces Somos quejadores profesionales Yo creo Entonces Por eso Es muy importante En muchos casos Tener un entrenador Al lado Un acompañante Que te diga Eh ¿Dónde estás? Te fuiste ¿No? Se fue tu foco Y hay muchas técnicas En poner el foco A nivel mental Es que luego Hay que ponerlo A nivel de corazón A nivel de alma Claro Y a nivel físico Y también a nivel espiritual Para que se cree La coherencia Perfecta ¿No? Para concretar Manifestar O al menos Ponernos en el camino De ello Sí Muy interesante Y Marta Conceler holística Coach personal Ha creado esta técnica Cómo cumplir Tu misión vital Y manifestar Tus propósitos Y cuéntanos Son trece pasos Y la persona Cuando te llega a ti Viene con un objetivo ¿No? Con un deseo Un propósito ¿Y cómo funciona Estos tres pasos ¿De qué trata Esta técnica? Suele venir Con un objetivo Que normalmente A las tres sesiones Ya lo cambió Anda ¿Y eso por qué? Es muy curioso Porque bueno La propuesta es Venga Vamos a hacer Todo un trabajo De desarrollo personal Enfocados en tu objetivo Que al final El objetivo básico Es crecer Y autoconocerse Porque realmente El camino El viaje Es lo divertido Más allá De luego Concretar Que en la mayoría De los casos Se concreta Siempre dentro De un marco realista Ojo Yo Es que luego Hay muchas Flipes Por ahí Entonces La persona Transmite su propuesta Lo que quiere conseguir Y suele pasar Que a las tres sesiones Se da cuenta Que es que eso No es lo que Esa persona quiere Que quizá Era lo que Querían sus padres O lo social O que estaba Autoengañado Y normalmente Suele cambiar De objetivo Y conectarse Con un objetivo Mucho más espiritual Pero relacionado O sea Mucho más espiritual En el sentido De que eso espiritual Luego se puede manifestar En la materia O sea Que puedes Quererte a vivir A la playa A hacer sesiones online Como es mi caso Sí Qué buen plan Marta Que es el planazo Y el Pero mi objetivo Más allá de eso Es vivir tranquila O sea Yo quiero Entiendo Yo lo que quiero Es vivir tranquila Y para mí El símbolo De vivir tranquila Es estar cerca del mar Cerca del sol Y en la playa Esta es mi visión De cómo vivir tranquila Entonces tú Si fueras a trabajar Con la técnica De trece pasos Camino hacia la realización ¿Cómo cumplir Tu misión vital Y manifestar Tus propósitos Irías Con ese objetivo Quiero vivir tranquila Quiero vivir en la playa En un lugar de sol De hecho Todo este Todo este Este método Se creó Un poco Pues Pues a partir De De un cambio mío De vida personal Que quería Pues Pues hacer Hacer el cambio Entonces Obviamente Los cambios Imagínate Vamos a poner Este ejemplo De vivir en la playa Que ya estoy Cerca por cierto Ah Qué guay Este objetivo Requiere Hay muchas cosas Que tienen que pasar Alrededor mía Para que yo pueda Dar ese paso Porque tengo Familia Porque tengo Trabajo en Madrid Etcétera Pero según Según vas trabajando Todo se va colocando De hecho Es que prácticamente Ya está colocado Para que Eso se Se concrete Allí Entonces Ha habido que hacer Un proceso De soltar Creencias limitantes No puedo No puedo No me los merezco En fin Que Es todo un viaje Es todo un viaje Sí Y ya estás casi A punto de conseguirlo Qué guay Entonces cuéntanos Cuando alguien va Qué se encuentra Qué técnicas Trabajamos Cómo funcionamos Qué bloqueos También O qué dificultades Nos podemos encontrar Mira Las primeras sesiones Pongamos que son Trece sesiones Sí Las primeras sesiones La alineación O sea yo Lo que propongo Es alinearte Física Mental Emocional Y espiritualmente Con tu propósito Sí Las primeras sesiones Son más densas Porque trabajamos Lo físico Y lo mental Que ahí Tenemos Para que Haya unas buenas Raíces De ese propósito Como te he dicho Antes En esas partes Siempre propongo Actos O sea movimientos Acciones En la vida Para dirigirte En esa dirección La parte mental Que trabaja Pues con los sistemas De creencias Las afirmaciones Visualizaciones Etcétera La parte emocional Luego pasamos A la parte emocional Donde se previste A través de Otras técnicas ¿No? Trabajamos mucho Con la meditación Visualización Algún pequeño movimiento Sistémico Herramientas como Ho'oponopono El FT Parte de TRTD En la parte emocional El cliente Se suele conectar Realmente Con su deseo Más profundo Empieza a recordar Aquello que siempre Quiso hacer Y que quizá Desde que vino A este mundo O sea esa misión Con la que vino Al mundo Empieza a conectarse Con además Querer Que ese propósito Haga bien Al mundo Mejore la vida Mejore el mundo ¿No? Y entonces ahí Empieza a despertarse Como un apasionamiento Por lo que quiere hacer ¿No? Después ¿Es desde ahí Es donde se puede manifestar? ¿Tiene que ocurrir eso Para que se pueda dar? Es que si el camino No tiene corazón Ya En fin Bueno No sé Pues es como Lo que tú comentabas antes ¿No? Del sueño de Ahora tengo el Ferrari Luego la casa Luego la casa en la playa Luego me voy a la montaña Luego Pero realmente quizá Pues Sigue sin haber corazón En eso ¿No? Pues en muchos casos La misión vital ¿No? El propósito Al unirlo con la misión vital Que es bueno Quizá lo que yo he venido A hacer aquí ¿No? Que la aportación Que he venido a dejar aquí Es cuando El asunto Se convierte en pasión Y cuando se convierte en pasión Es divertido Y cuando es divertido Pues estaría todo el día Trabajando en mi caso Haciendo esto ¿No? Porque me Me apasiona ¿No? Claro A veces buscamos Un trabajo Que nos dé seguridad Un trabajo Unos estudios Que tengan salida O aquello Que a mi padre A mi madre Le complace Le hace feliz O voy a ser ingeniero Como mi madre ¿No? Todos los ingenieros Tienen mucho dinero Y eso me permitirá Tener una gran casa Pero Quizá es un error ¿No? Es mejor buscar algo Que me dé la felicidad Y que me guste hacer Como decías tú Y luego lo otro La seguridad La seguridad Ya vendrá ¿No? La seguridad No da la felicidad Pero al revés Sí Es que cuando nos apasionamos Llega todo Fácil Cuando realmente Yo voy a la vida O voy a mi trabajo O estoy haciendo O estoy dentro De una relación Y estoy viviéndolo Lo estoy disfrutando Todo lo demás Llega solo Y más Yo insisto mucho En conectarse Con la misión de vida Porque ahí es como que Además de alinearte Tú se alinea El universo Y todo Y las puertas Se van abriendo Ojo Siempre Nosotros hemos venido A esta escuela de vida A aprender Entonces no quiere decir Que el camino sea fácil Hay problemas Por el camino Porque son pruebas Que tenemos que solucionar Para que podamos aprender Pero El viaje Es apasionante Ya Es un viaje Muy interesante Tiene muchísimas cosas Que compartir Porque has estudiado tanto Y sabes de tantas cosas Que creo que te tendremos Que secuestrar más veces Marta Pero ¿Cómo pasamos Marta De darnos cuenta De qué es lo que realmente Nos está bloqueando? O qué es lo que realmente Buscamos Y no lo que creíamos Estar buscando A poderlo manifestar Que se haga realidad Ese cambio ¿Cómo surge? ¿Cómo se da En tus clientes? Fíjate Cuando Pones La atención La atención Y la intención Hay un libro Buenísimo De Wendayer ¿No? Del poder de la intención Es buenísimo Es maravilloso Y yo Se lo recomiendo A todo el mundo Leerlo Porque cuando tú Pones la intención En lo que quieres Y la atención En tu presente Te das cuenta De que todo lo que sucede En tu momento presente Está vinculado A aquello que quieres conseguir Empiezan a producirse Las sincronías Bueno Te das cuenta Que es que está Todo conectado Todas las personas Que aparecen Las situaciones Hay veces Que no son Situaciones fáciles Porque hay veces Que hay que transitar En redes Que teníamos Que nos alejaban Muchísimo De nuestro objetivo Sí Cuando pones La intención Y la atención Y la observación Y trabajas Te levantas Por la mañana Miras a tu objetivo Y dices Ok Esto es lo que yo quiero En la vida Pero sin estrés Ni agobio Ni asidades Al momento presente A vivir con presencia Y con consciencia Tu momento Sabiendo hacia donde quieres ir Ahí surge la magia El problema a mí Que muchas veces O casi Yo es que lo veo Todos los días Es que no sabemos Lo que queremos Qué importante es eso Eso que decía Paolo Coelho En el libro de Alquimista Cuando realmente sabes Lo que quieres El universo entero Se despliega Para ayudarte A manifestar Tus propósitos Pero tener esa claridad Nos vamos por el camino Nos vamos perdiendo Tanto Porque hay tantos Entretenimientos externos Que perdemos El eje Y el centro De hacia donde iba yo O sea No sé si Me imagino que le ha pasado A todo el mundo O sea Por donde iba yo O sea Que era lo que yo quería Y sobre todo Que estoy haciendo Para que eso se produzca ¿Y cómo he llegado aquí? ¿Cómo me veo de repente En esta situación? Me perdí por el camino Porque es que el camino Como todos los caminos Es peligroso O sea te puedes perder Y en el momento Que pierdes el foco El foco ilumina el camino En el momento En el momento Que pierdes el foco Porque me entretengo Por los problemas De alguien Porque pongo la televisión Un rato Que es que Asusta ¿No? Asusta mucho He perdido mi foco? He perdido mi foco Se apagó la luz Y no veo nada Me perdí Y entonces otra vez A conectarme Con ¿Qué era lo que yo quería? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y hacia donde voy? Que son las tres grandes preguntas Que todos los místicos Nos han lanzado ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy realmente? ¿Cuál es el punto? Las coordenadas Donde yo me encuentro En esta escuela de la vida Y hacia donde estoy yendo Que obviamente Estoy yendo En el caso del método A manifestar un propósito Pero es mucho más Es a descubrir Mi alma Mi esencia ¿No? A descubrir quién soy ¿No? Que ese es el verdadero sentido Del viaje Lo divertido es el viaje Cuando uno llega A la planeta Manifiesta Pues ya quiere otra cosa Porque si es que Estamos aquí para aprender Y como Marta Es diferente O en qué sentido Es diferente La técnica Cómo cumplir Tu misión vital Y manifestar Tus propósitos Con otras técnicas Tiene más corazón Es una Más que una técnica Es un sendero ¿No? También de introspección De búsqueda De caminar Hacia los adentros Exactamente ¿Qué resaltarías? Pues que es un sendero Efectivamente De autoconocimiento Entonces Reúne O sea Lo que lo diferencia Yo creo que Lo que nos diferencia A todas las O sea Lo que te diferencia A ti, Miquel Del resto De las personas Con tus capacidades Eres tú Eres tú Es tu energía Es tu vibración Es tu luz Eres tú Y las personas Que se acercan a ti Es porque vibran Con eso ¿No? Porque eres un imán Sois imanes Para eso Entonces Lo que me diferencia Lo que diferencia Mi método De otras técnicas Pues Soy yo Hasta donde llegué Que no sé si es mejor O peor Que otras técnicas Pero Es hasta donde Hasta donde llegué Yo Hasta que Que no llegué A ningún lado Porque sigo aprendiendo Obviamente ¿No? Entonces De alguna manera Lo que creo que hay Es que Nos vamos a Alinear En varios niveles No solo en el nivel Mental Sino También en el físico En el emocional Y en el espiritual Que para mí Es importantísimo Porque si no estás Conectado espiritualmente Pues te crees Que estás solo Ya Ya Puede ocurrir eso Que crees Que estás solo Y haya un ostracismo Total O te divinices También El ego Entra en poder Y te diga No No necesitas Nada de eso Tú Lo puedes todo ¿Te encuentras Marta En tu práctica Muchos egos Hay que apagar O domar? Pues mira El mundo del ego Ya sabemos Que es infinito Yo he estado En una escuela Donde se trataba De aniquilar Al ego En otras escuelas Equilibrarlo Con el ser Yo creo que El ego Por eso es tan importante El trabajo De la meditación Y de la observación Para poder escuchar Los diferentes Miles de egos Que tenemos Y hay un ego Muy peligroso Como tú acabas de decir Que es el ego místico De hecho Había un maestro Que decía Que la última trampa De ego Es la conciencia Al creerse Que uno sabe algo Porque vamos Estamos Yo desde luego Tú me estás Me has hecho la presentación Como que sé mucho Pero te puedo asegurar Que cada día Me doy cuenta De que es que Es un nuevo empezar O sea Creo que Que no sé nada Y que además Debemos desaprender Constantemente Para soltar Todo el conocimiento Que el cuerpo Realmente O sea Lo que es válido El cuerpo Lo reconoce Y lo integra Directamente ¿No? Que esa es un poco La energía del magnetismo ¿No? Lo que te ha servido Lo que ha sido útil Para ti El cuerpo Lo integra Y va más allá De la mente Del ego De todo esto Entonces sí que Para mí Y uno de los De las sesiones O sea Hay que Se sientan las bases Del ego Y se dan herramientas De cómo poder Trabajarlo Para Aceptarlo O tener O poner un poquito El límite ¿No? Sí Ponerle límites ¿No? ¿Podrías poner algún ejemplo De yo que sé Manifestaciones Que ha conseguido la gente A través de esta técnica O cambios Que hayas podido ver tú En clientes tuyos O en ti misma? En mí misma Muchísimos No me Hay un caso Que para mí Es precioso De una Mujer Que logró La maternidad Obviamente Porque estaba En su destino De vida Porque si no Te toca Estaba en su camino De vida Pero tenía Muchísimos bloqueos Para 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 enfrentarse A la maternidad Para Para Manifestar La maternidad Muchísimos bloqueos De no merecimiento Obviamente Estaba en su camino De vida Eso Porque si no está En tu camino de vida Ya te pongas Como te pongas Que no Por eso te decía Antes Miquel Que el propósito Tiene que tener Una base real ¿No? Hay asuntos Que si no tienen que ser No tienen que ser Y punto Y nos pongamos Como nos pongamos O sea que la vida Constantemente Nos está diciendo Que no Y ya no es Por creencias limitantes Sino que es que Esto no es para ti Si es que para ti Es otra cosa mejor Ya Y esos apegos Nos hacen Estar enganchados A cosas que queremos Y que creemos Que son buenas Para nosotros Pero después Al soltarlo Nos viene Otra cosa mejor O sea que Claro Es que El asunto Del apego ¿No? Del querer Para mí Del estar apegado Que ese es otro ¿Sabes? Y de no querer soltar O sea Es que La vida El viaje de la vida Es un viaje De desapego Y de soltar ¿No? De no apegarnos a nada Porque lo cierto Es que No tenemos nada ¿No? Y cuando nos vayamos Todos los euros Nos los dejamos aquí Claro Sí, sí, sí Marta Súper interesante Estaríamos hablando contigo Vamos Horas y horas Marta Montero Cáunsela Realística Coach personal Entre otras muchas cosas Ha creado esta técnica Cómo cumplir tu misión vital Y manifestar tus propósitos O también llamado Camino Hacia la realización En trece pasos Estás en Madrid Bueno ¿Es necesario? Esto no te lo he preguntado ¿Es necesario Pasar por los trece pasos? Pues A mí me gustaría Pero Hay personas Como un libro ¿No? Que hay que leerlo entero Porque es un viaje Muy bonito ¿No? Pero realmente Hay personas Que al sexto paso Ya han concretado O al menos Se han alineado O sea Yo tampoco Miquel Quiero que quede muy claro Que esto no es un milagro Porque Ya Quiero decir O concretas O te alineas O te pones en el camino O te das cuenta De que no es tu camino ¿Vale? Entonces Hay personas Que yo Tengo la suerte Que casi todas las personas Hacen sus trece pasos Pero también Pero también ha habido casos De personas Que han hecho seis Y ya han dicho Ya lo tengo Vale Gracias y adiós Pues fenomenal Pero sí que El camino del desarrollo personal Y te lo dice una Bueno Te estoy hablando a ti Que sé que haces lo mismo Que estamos Permanentemente Trabajando sobre nosotros mismos Entonces Ojalá fuesen trece Y treinta Y cien mil Pero creo que con trece pasos Las bases quedan muy Muy Y además Que Te llevas toda la base Que luego puedes utilizar En otros proyectos futuros ¿No? Puedes ir siguiendo Para otros proyectos futuros Todas las técnicas Las herramientas Los trabajos que se dan De una sesión a otra Todas las prácticas Luego yo tengo clientes Que dicen Pues es que me he puesto Que quería cambiar de clase Y me he puesto a hacer Los trece pasos También con esto ¿Sabes? Que realmente te da Una herramienta Como para toda la vida ¿No? Claro Además trece es un número Muy mágico No hay que tenerle miedo Es un número místico El de la transformación Sí 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 Bueno Marta Estás también Estás en Madrid Estás disponible para Madrid Vamos a ver si Ponemos algo Conjuntamente Y hacemos algún curso Algún taller Conjuntamente Me encantaría Sería genial Pero también atiendes Online ¿No? El trabajar online Es lo mismo Que estar presencialmente También ¿Es igual de válido? Es igual de válido Para mí es mejor Porque como me quiero ir A la playa Ya lo sabes Sí Pues para mí Es muchísimo mejor Pero efectivamente es igual de válido Y mucho más cómodo Porque con todos los La vida tan agitada Y tan ajetreada Que tenemos casi todos De esta manera Nos podemos adaptar Al horario Que es más cómodo Para el cliente Entonces Y luego Tiempo y tiempo y espacio Y distancia no existe Es una irrealidad Entonces el trabajo Se hace perfectamente Es igual Mejor Diría yo Estupendo Marta Montero Coach Personal Counselor Holística Llevas Más de 15 años En este sendero De trabajar El interior De Bueno De buscar Esa coherencia Interna Y has desarrollado Esta técnica ¿No? De cómo cumplir Tu misión vital Y manifestar Tus propósitos Si alguien te quiere Localizar Marta ¿Cómo pueden Hacerlo? ¿Tenéis una web? Me imagino ¿Un email? Sí, pues Si me quieren localizar Estaré encantada De atenderles En Info Arroba Transformarte Punto EU Transformarte Punto EU De Europa ¿No? Que eso es Tu página web También Eso es Info Arroba Transformarte Punto EU Y si alguien quiere Proponernos un tema Mandarnos una sugerencia Hacer una pregunta Para Marta Cualquiera de los otros Invitados Que hemos tenido aquí Pues ya sabéis Elpoderdelespiritu Arroba Larueda Del Misterio Punto ES Marta Montero Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Miquel Rizarralde Esperamos tenerte Otra vez Muy cerca Y muchas veces Aquí en la rueda Del misterio Que tienes las puertas Abiertas Para que cuentes Y digas Lo que tú quieras Siempre Muchísimas gracias Cuando quieras Un beso Y muchas gracias A todos los oyentes Hasta pronto ¿Y si a través de tus sueños Tuvieras el poder De viajar en el tiempo Y ser testigo De la vida De otra persona? ¿Y si tu casa Escondiera un oscuro secreto Donde nada Es lo que parece? ¿Y si pudieras Cambiar el pasado A través del presente? ¿Lo harías? La flor del beso Es una novela Llena de misterio Que te transportará Desde España Pasando por la segunda guerra mundial Hasta nuestros días En una conexión Entre los fantasmas Del pasado Y los del presente La novela De Pablo Tresgallo Vallejo Ya a la venta En Amazon.es Descubre el secreto De la flor del beso Y déjate llevar Por una historia Entre la realidad Y los sueños ¿Estás pensando En publicar tu libro? Con Ediciones Ende Puedes hacerlo Por menos de lo que imaginas Con vender Tan solo 20 libros Recuperarás la inversión De imprimir 50 El resto Será beneficio Para ti Solicítanos un presupuesto Sin compromiso En www.editar.com.es Tú escribes el libro Y nosotros Nos encargamos De la maquetación Profesional del texto Diseño exclusivo De la cubierta ISBN Depósito legal Código de barras Y además Te enviamos Sin coste adicional Los ejemplares impresos A tu domicilio Todo ello A precios increíbles Por ejemplo 50 libros De 100 páginas Por tan solo 220 euros Recuerda Ediciones Ende En www.editar.com.es Escucha La rueda del misterio En Radio Denex Lunes y miércoles A las 20 horas Martes A las 6 de la madrugada Y sábados A las 7 y media De la mañana Sigue La rueda del misterio En Radio Denex www.edenex.es Escucha la rueda del misterio Todos los miércoles A las 11 de la noche En misteriofm.com Han escuchado La rueda del misterio Pueden visitarnos En 3 www.larruedadelmisterio.es 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 www.larruedadelmisterio.es